Esto, tenemos que explicarlo, fue una ley que salió en el año 2003 y que permitía a las ciudades, a los cabildos, corporaciones locales, perdón, que tuvieran más de 75.000 habitantes a acogerse a ellas, porque les daba... Lanzarote y La Palma, por ejemplo, en 2005, ¿no? Nosotros en el 2003 teníamos 100.000 habitantes. Fuerteventura tenía y siempre ha tenido, aunque tenemos un diputado menos, tenemos más población que la isla de La Palma. Y tenemos un diputado menos. ¿Y por qué Fuerteventura ha tardado tanto? Bueno, yo creo que es desidia, pero quiero pensar, y así se lo dije en el Parlamento, que es que han estado pensando, reflexionando, meditando, planificando, pero claro, empiezas a ver todo lo que nos queda por hacer y estamos en el año 2003 todavía. Hemos evolucionado mucho en publicidad y propaganda, eso sí, pero no en los resultados, en la acción. Y entonces, yo ayer le decía al presidente del Cabildo que yo, bueno, la paradoja de la vida, esta proposición de ley que se aprobó en el Cabildo, yo fui la única del Partido Popular que la voté a favor, mis compañeros no. Fíjense qué disparate. O sea, algo que nos da ventaja para ser una gran ciudad moderna y como una gran ciudad. Mis compañeros votaron en contra. Mira, tú cuando se lo dije al grupo parlamentario y dices, pero esta gente, ¿dónde está? Ha perdido un áfice de lo que es la lengua afilada que también dio muestras en el Parlamento. No, se llama clara, se llama hablar claro, porque últimamente, bueno, pues quizá el pasar de puntilla, el pasar de mirar para otro lado, es lo que nos ha hecho que Fuerteventura hoy esté a la cola cuando podíamos estar en la cabecera. Y yo creo que hay que hablar claro, porque al ciudadano le gusta que hables y que te entienda. Y yo, desde luego, no voy a perder la costumbre. Hablando, claro, en el Parlamento no dudó en delante del resto de diputados decir que el cabildo no le deja ejercer de portavoz. Una de las tímidas cuestiones, en un discurso hilado, bueno, de forma bastante irónica, pues la verdad es que tuvo que lanzar y lanzó dardos que dio, yo no sé si se quedó alguien sin recibir alguno, Agueda. No, no, es la realidad de Fuerteventura. Miren, yo en el cabildo tengo una situación donde Marcial Morales está muy cómodo y mis dos compañeros le hacen el juego. Marcial no quiere que yo hable. Es que le entra como un calor al hombre, de verdad, es que no, bueno, de hecho en el Parlamento, si ustedes ven el vídeo, aparte de que me pareció una falta de respeto, se pasó todo el tiempo jugando con el WhatsApp, con el teléfono y mandando, no sé lo que están haciendo. Es que no puede, no puede porque cuando tú estás ahí y te has pasado tantos años sacándote fotos en rotondas, sacándote fotos con personas, besando farolas, que eso está súper bien porque hay que ser humano ante todo, pero no has hecho nada más, te molesta que te recuerden el balance de lo que ha sido tu paso político. Y eso es lo que hice yo en el Parlamento. Y fíjense, no tenía ni pensado hacer eso, pero es que resulta que en la primera intervención me encuentro con un presidente del gobierno, Marcial Morales, del cabildo, que va a presumir del eje norte-sur, del parque tecnológico, de las infraestructuras, de la que Fuerteventura tiene que ser ella misma, y digo, no, 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 este se me emborrachó en el winter con la chocolatina. No, esto no puede quedar así. Entonces, quise poner blanco sobre negro porque creo que cuando uno aprueba una ley de tanta importancia como esta, o un proyecto, cualquier proyecto en la vida que asumamos, tiene que tener unos objetivos claros y unas líneas de actuación. Y yo se lo dije, mira, este proyecto de ley, que además era muy sencillito, tenía solo cuatro apartados, uno era dotar de los medios necesarios para que en el cabildo hubiera eficacia, eficiencia y efectividad. Y yo se lo dije muy claro, eso solo se consigue con el funcionario, implicando, y con un buen clima sin X, con un buen clima laboral. Y eso no se consigue con encuestas sexuales, fue bochornoso. Nos reímos, bueno, los pobres del cabildo estaban abochornados, porque me parece que fue incluso hasta hiriente. Eso se consigue hoy, ayer mismo, y que no lo quise ni tampoco plantear, el comité de empresa del cabildo de Fuerteventura ha denunciado que se están poniendo... Hablamos ayer con el presidente. De acuerdo, o sea, no son cosas de águeda, ni tampoco cosas de querer blanco sobre negro, o sea, lo que no puede ser es que el cabildo, en función de que tengas el carné de Coalición Canaria, o estés en el bando ganador de Coalición Canaria, vamos a decirlo así, porque de Coalición Canaria hay una gran mayoría, tengas un plus, o tengas una ventaja, o tengas un puesto. Mire, no. Cuestiones, decía usted que hemos pasado del PIOF, de todo prohibido, al PIOF de las 30.000 camas nuevas. Sí, es que el primer anuncio que hace el señor presidente del cabildo cuando se sube a la tribuna del Parlamento fue presumir de que Fuerteventura es una isla sostenible y que va a apostar por la sostenibilidad. Y entonces, claro, vamos a ver. Yo lo que no entiendo es que en cuatro años pases del PIOF del todo prohibido, acuérdense del PIOF de Mario Cabrera, prohibido todo. Ni granjas, ni casas, ni hoteles, todo prohibido, ni infraestructura, que eso no me gusta. Pero tampoco podemos pasar de eso al Plan Insular de Ordenación de Fuertes Honduras de 30.000 camas turísticas, sin carretera, sin hospital, sin haber trazado las líneas estratégicas de los servicios. ¿Dónde va toda esa gente? Imagínese usted, 30.000 camas más supone, pernoctando en Fuerteventura, unas 500.000 personas más. Y si se ponen malas, ¿qué les decimos? Si tienen que coger coches todas esas personas y subirse a la actual carretera que tenemos, que les invito a que vayan en la hora punta, el tramo aeropuerto Pozo Negro, eso es insostenible. Insostenible. 24.000 vehículos diarios. Efectivamente. Y aparte, el número de accidentes que está aumentando, que es una desgracia que pasen esas cosas. Entonces, yo lo que le decía es que tenemos que definir hacia dónde queremos que vaya Fuerteventura. Y lo tenemos que decidir entre todos. ¿Cuál va a ser el modelo por el que vamos a apostar? Porque yo no entiendo que los mismos partidos y casi los mismos interlocutores apuesten hace cuatro años por prohibirlo todo y ahora, cuatro años después, por crear 30.000 camas más. A mí me lo tienen que explicar. No soy capaz ni siquiera de calificarlo, ni bueno ni malo, pero tendrán que explicarlo. Y eso es lo que yo le planteaba. Claro, y lo hacía, entiéndame, desde el punto de vista de la óptica política, que sé que hay un follón en ese cabildo entre Coalición Canaria y Partido Socialista con el PIOF, que al final quien lo padece es el ciudadano. Mira, Epia, si hay algo grave en esta legislatura es que el ciudadano tiene que conocer que en el año 2017 Marcial Morales y el Partido Socialista dejaron de gastar 28 millones de euros. Me gustaría tener capacidad para traducirlo en pesetas, que ya no me acuerdo ni cómo se hacía, pero son 28 millones de euros. De ahí hay 23 millones de euros en infraestructuras que no se han ejecutado. Conocemos a Don Aristides, ese señor que para mí es de lo más grande que ha tenido en Fuerteventura y su plataforma, donde están pidiendo un centro geriátrico. Pero es que hemos dejado de gastar 28 millones de euros. Y yo le decía al señor Morales que no tenemos un problema de dinero, tenemos un problema de gestión. Y no se está gestionando en el cabildo de Fuerteventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!